...de gobierno, el ministro Adrián Mujer Solís, el ministro director del Servicio Civil, el ministro Alberto Dama Coria, es de suma interés para todos ellos y para nosotros de llevar a cabo los servicios que prestamos en el Servicio Civil a las comunidades y a las colonias más martinadas para que la gente de Espacios Recursos se vea beneficiada con estos programas. La campaña consiste en llevar a cabo recursos de nacimiento por años, niños mayores de 6 años, que no hayan sido reeducados, no falta recursos, por algún motivo, se van a llevar a cabo estos recursos gratis, en coordinación. Cabe hacer mención también que esta campaña la estamos llevando a cabo en coordinación con el Día Municipal de Uruapan y con el Día Municipal de San Juan Nuevo. Entonces, el otro beneficio que llevaremos a cabo también es los registros de matrimonio de personas que estén viviendo en unión libre y que tengan hijos y que por algún motivo, por falta de recursos también, no se han acercado a los derechos civiles para registrar su matrimonio. El otro programa es la aclaración de actas, actas de nacimiento, de matrimonio, también tienen algunos errores mecanográficos o ortográficos. Entonces, estos servicios serán gratuitos en coordinación con las presidencias del Día Municipal de Uruapan. Pues que se den a conocer estos beneficios que se dan a los ciudadanos de Uruapan, San Juan, de Uruapan, para que se acerquen ya sea al DIR Municipal o a las oficinas que les quede más cerca, que es la de Picalax, Uruapan o San Juan, ahí tendremos los requisitos que se requieren para que sean beneficiados por este programa. Estará abierto o no tenemos una fecha límite, si hay afluencia, seguiremos hasta que se vea. No se si los colegas aquí quieran agregar un poco más de Picalax. Ya, pues, más que nada estas son instrucciones por parte de nuestro gobernador. Por parte del gobernador ciudadano, el gobierno es para que llevemos a cabo y bendicemos a mayor número de población. es meramente por instrucciones, pues, por parte del gobernador que nos encomendó esta misión y queremos darle cumplimiento a estas propositas. Nada más mencionar que lo que es, por orden del signo que se llevan estas campañas, lo gratuito es el trámite, el registro, el trámite de la operación. Los requisitos que son más altas, recientes y todo lo que se ocupa para que se lleve a cabo el trámite, lo que es que eso sí corre por parte del usuario. Finalmente, tener en cuenta que las oficialías, al igual que el DIC Municipal, desde el principio, estamos esperando la información de los requisitos para que se llevan a cabo un accidente de trámite como tal. Sin embargo, en las oficialías lo que estamos fungiendo como tal es dar información de los requisitos como tal. Ya el DIC Municipal se va a encargar, obviamente, de recabar los requisitos. El hecho de que sea un trámite gratuito no es, no es, no es, no es, que las personas no presenten los requisitos correspondientes. Esos documentos, obviamente, los tienen que presentar ante el DIC Municipal para que se pueda llevar a cabo, obviamente, sus trámites solicitados. Es muy importante que se acerquen a nuestras oficialías para nosotros llevar a cabo una información respecto al trámite que van a hacer. Pero las oficialías, como tal, no vamos a llevar a cabo los trámites. Aquí hay que realizarlo en coordinación del DIC Municipal para que se pueda llevar a cabo el trámite solicitado. ¿Cuál es la meta que nos han trazado? Mira, las metas que nos han trazado es que, por lo menos, registremos 100 matrimonios, exemporáneos. 100 matrimonios. Esa es la meta que nos propone. 100 matrimonios. 100 matrimonios. Gracias.